... Llegadas estas fechas de verano el Polideportivo Municipal de Osuna acoge numerosas competiciones deportivas. Además de los cursos de natación y la temporada de baño en la piscina municipal... ...la gran atracción como cada año siguen siendo los campeonatos de fútbol 7 de menores... ...que cuentan este año con la participación de 20 equipos repartidos... ...en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadetes... ...con un total de casi 230 jugadores. Paralelamente se disputa el campeonato de mayores con nueve equipos en competición. Los días de juego son lunes, miércoles y viernes para menores y martes y jueves para mayores. Cuando llega el verano comenzamos las actividades deportivas que en verano son numerosas... ...que aglomeran a muchas personas tanto en torno a la competición como también como espectadores. El fútbol 7, bueno, gracias a esas instalaciones que tenemos podemos montar unos campeonatos... ...muy acorde a los deportistas que hay en Osuna con los pequeños, con los niños, los alevines, infantiles y cadetes... ...que compiten lunes, miércoles y viernes y alternándolos están también el campeonato de fútbol 7 de adultos... ...que se organiza a través del Osuna Bote Club. En la zona de la piscina, concretamente en la pista de frontón, tiene lugar el campeonato de parejas... ...tanto para mayores como para menores. En él se dancita un total de 21 parejas, en la categoría de mayores y 13 menores. Este tiene lugar de lunes a jueves, en horarios de mañana para menores y de tarde para mayores. El frontenis tiene muchos adeptos y muchos practicantes y en jornada de mañana pues se realizan las competiciones... ...tres partidos por la mañana y después por la tarde, una vez que se termina el horario de piscina... ...pues se continúa la competición de frontenis con los adultos y son muchas las parejas que participan... ...un campeonato que se desarrolla a lo largo de todo lo que queda de julio y todo el mes de agosto... ...y bueno, pues tenemos interesantes partidos allí en la pista de frontón de nuestro polideportivo. Próximamente también se convocará el campeonato de voleibol por equipos y por parejas y el 3x3 de baloncesto. El campeonato de voleibol también se organiza sobre el mes de agosto, algunas veces lo hemos terminado... ...a principio de septiembre, pero también está previsto que pronto pues comience también ese campeonato... ...de 2x2, de 4x4 y los chicos del baloncesto están también organizando ya para finales de agosto... ...el tradicional también campeonato de 3x3 que organizan en un solo fin de semana y que bueno, que ya están trabajando en ello también. Excepto el campeonato de menores de frontón que se disputa en horario de mañana entre las 10 y media y las 12 y media... ...todas las competiciones tienen lugar entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche aproximadamente. Una oportunidad por tanto para disfrutar de las noches del verano y el deporte. Pues el verano que entre otras cosas pues se para la actividad de los estudiantes que son grandes practicantes de deporte... ...y que aprovechan para desarrollar esa actividad que durante el resto del año pues le impide los estudios... ...y después que estos días están largos y esta fecha pues motiva mucho a que se practique deporte... ...y son muchísima gente las que practican deporte durante la noche. ¡Suscríbete al canal!